La charla es una charla que yo vengo diseñando a veces de acuerdo a las necesidades que tiene la empresa con la toma de decisiones, ya que el árbitro tiene una manera muy particular de tomar decisiones en un periodo de 90 minutos, corre aproximadamente 15 kilómetros, está siempre evaluando sobre un mismo plano, tiene la colaboración de los asistentes y toma aproximadamente 10.000 decisiones. Y a veces eso en comparación a nuestra vida cotidiana, inclusive a nuestra vida cotidiana del árbitro, que se produce una dicotomía, a veces actuamos de una manera en el trabajo y de otra muy distinta en el transcurso de los días. Es decir, cuando nosotros tenemos que tomar una decisión con un fuerte componente emocional, se nos complica, nos puede llevar más de 90 minutos, de 90 días, 90 meses y hasta toda una vida. ¿Quién no tiene alguna decisión con una fuerte implicancia emocional que indudablemente lo perturba o le cuesta tomar una decisión o toma una decisión pero no termina de estar a gusto con la misma? Yo creo que tenemos que empezar a construir una mirada más introspectiva, a la cual no somos formados de chicos con esa mirada, a todo lo contrario, siempre nos forman mirando hacia afuera, nos forman de una manera segmentada, no viéndonos como una persona integral, sino como que la parte curricular, la parte escolar, es como que se abraza más de nuestra mente, el corazón lo deja, el cuerpo va por otro lado, las vísceras van por otro y nosotros somos un todo, somos una persona y tenemos que funcionar de esa manera y me parece que todos justamente estos cuatro compendios que la vida nos va desarrollando pero de manera segmentada, tenemos que aprender a unirlos y a la hora de tomar decisiones es de vital importancia. De nada sirve saber mucho si después a la hora de mostrar todo eso que uno sabe, las emociones juegan en contra. Entonces es algo que no le prestamos atención, es como que no nos dedicamos tiempo de ponerle nombre y apellido a las emociones que nosotros sentimos y que indudablemente recibimos diariamente una cantidad de estímulos impresionantes que justamente atentan contra ese mundo emocional. La pasión es todo, ahora cuando te digo pasión te digo lo bueno y lo malo también, la pasión se trata de eso. Hay cuestiones pasionales que son muy buenas y también la pasión despierta otros intereses o por ejemplo la ira, la cuestión es lograr equilibrar y entender también que como el árbitro hace el sorteo antes de los partidos y dice cara o seca, el que gana elige el arco o el saque, entender que la vida no es cara o seca, la vida es cara y seca. Cuando nosotros empezamos a entender que todas las cuestiones, las más lindas y las más feas tienen un doble filo, un filo que es positivo y un filo que es negativo, la cuestión comienza a mirarse de otra manera, a entender más las cosas, pero para esto siempre tiene que haber un trabajo muy grande con nosotros mismos y me parece que nadie puede hacer ese trabajo nada más que nosotros porque si no nosotros nos transformamos en, yo siempre digo que el peor enemigo no está afuera sino que somos nosotros mismos, está en uno mismo. El proceso de aprendizaje nunca se tiene que detener, inclusive en esa mala decisión que no nos cae simpático y nos provoca una frustración, justamente es salirse de ese rol, o tomás el rol de víctima o de protagonista. Creo que lo que tenemos que aprender es a tomar el rol de protagonista, de aprender, de no poner excusas y me parece que a la hora de tomar decisión y sobre todo decisiones importantes que tienen que ver con la estructura de las empresas, añadido eso al trabajo en equipo, de cómo se trabaja en equipo, de lo que es un líder para ellos o cómo construyen un líder, que a veces hay una construcción de un trabajo en equipo y de un líder también siempre con una mirada hacia afuera y como que yo me creo incapaz de trabajar en equipo, tengo falencia o no soy líder. Y yo siempre les digo todo lo contrario porque cuando ellos empiezan a definir lo que es un líder y les pregunto si ellos tienen esas habilidades y esas capacidades, uno te dice en sí alguna, otro un poco más desarrollado, otro menos, u otros se atreven y te dicen todas. Y yo estoy convencido que las tienen todas. El problema es redescubrir algunas que todavía no encontraste, o desarrollar o potenciar otras que todavía están ahí medias apagadas porque nosotros tenemos una tamaña misión y la más difícil de todo que es ser líderes de nuestra propia vida. Así que más dificultoso o más engorroso y también más lleno de felicidad, como dijimos antes, la moneda tiene dos caras, es de vital importancia. La moneda tiene dos caras, es de vital importancia.